¿Qué tal amigos? Les damos un nuevo comienzo a esta semana y siempre entregándoles a ustedes los datos necesarios para quien lo necesite. Y como sabemos que hoy en día la vida saludable es muy importante, nos encontramos hoy aquí en Balmaceda 726 Local 2, en la tiendita del Facu, donde vamos a encontrar productos 100% saludables. Vamos a hablar con su bella Karen, que nos va a dar a conocer más o menos qué tipo de productos podemos encontrar. ¿Cómo estás tú Karen? Bien, hola, buenas tardes, todo bien. Cuéntanos más o menos Karen, ¿qué productos podemos encontrar aquí y a quién va dirigido? Sí, mira, principalmente a personas con alergias alimentarias, celíacos, también para veganos, y además a quienes también deseen alimentarse de una manera mucho más saludable. Y deportistas también, tenemos varias barritas de proteína interesantes. Bueno, también tenemos todo lo que es dedicado a, acá tenemos por ejemplo arroz para celíaco, las carnes de soya, así que tenemos un amplio, amplias cosas como para poder que todo el mundo lo puedan encontrar acá en la tiendita. ¿Cómo ha sido el tema de, por ejemplo, este tema de las alergias en las personas que cada vez es más común? ¿Por qué razón también ustedes ponen este local a beneficio de esas personas o también algo que les involucra personalmente? Sí, bueno, nos involucra. Tenemos un niño de 5 años que a los 3 empezó con los problemas de alergia alimentaria. Resultó ser un niño mediado por IgE, es decir, que él fue a ocuparse reacciones alérgicas graves a ciertas cosas. Y bueno, después que embarazada y el bebé también venía con la misma enfermedad. Entonces una necesidad de poder encontrar más productos que sean más accesibles también. Entonces, por eso partió el día la idea de la tiendita. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Nosotros vemos que ahí están grabando temas también de repente cuando tenemos una junta familiar o algo más con amigos. También podemos optar por productos sanos. Cuéntanos un poquito al respecto. Exacto, mira, en ese stand tenemos todos los que son snacks veganos. Bueno, la mayoría es a base de garbanzo. Tenemos papitas fritas, bueno, de las típicas ticas, que tienen un mejor aceite. Tenemos también productos sin azúcar. Unas cabritas ahí deliciosas para el momento del cine familiar. Tenemos galletas que son también libres de leche, de soya, de huevo. Tenemos ahí también productos dedicados a bebés. Cuando empiezan a comer, a alimentarse a los 6 meses, estas galletas son súper buenas porque no tienen problemas con el tema de atragantamiento, sino que se va disoliendo a poquito. Tenemos ahí también los cereales que son para bebés. Y la marca Fini. La gracia de la marca Fini es que todos los con alergia a la proteína de leche de vaca o celíacos pueden consumir estos productos y son súper ricos. Así que ahí es una excelente alternativa. Tenemos igual las galletitas de arroz y las terrium, que son 100% sin leche, sin leche y soya. De aquí vemos ciertas también cosas que podemos preparar, ¿cierto? La quinoa, la chía. Coméntenos más o menos, aquí podemos ver también otro tipo de semillas. ¿Qué beneficios podemos sacar de este tipo de productos? Mira, tenemos lo que es la chía, que es un reemplazo del huevo, al igual que la linaza. Esta linaza es libre de soya, gluten, leche, entonces se puede dejar remojar. Se forma como una especie de babita y esa babita es la que nos sirve para mezclar ahí la harina con los otros ingredientes. Ahí tenemos chía negra y chía blanca, que es más fácil en los niños porque no se nota. Entonces es más fácil de que ellos puedan ingerir. Contiene igual mucha proteína, fibra, entonces para el desayuno también es muy buena. Así podemos encontrar la fibra y la proteína en la chía y no en otros alimentos. Los frutos secos principalmente aportan energía, lo que es muy bueno para empezar ahí la mañana, durante el día y ahora que viene el calorcito, ahí cuidarnos un poquito mejor. Y además comentabas tú que podemos encontrar otro tipo de productos naturales y sustentables también con la naturaleza, por ejemplo los guateritos aquí de semillas. Coméntenos cómo también ha sido ese proceso para las personas que muchas veces los necesitan. Sí, mira, los guateritos de semillas para las personas con alergias son muy importantes porque para los cólicos son muy buenos para calmar el tema del dolor. Entonces aquí tenemos por ejemplo varias alternativas, aquí como va para niños, pero tenemos ahí mucho olorcito ahí a semillas. Sí, son muy buenos porque calman el dolor, ayudan igual a la relajación, entonces son muy buenos para los problemas estomacales. Y Karen, aquí también vemos productos que se tienen que preparar congelados. Coméntanos un poquito al respecto porque me comentabas tú que no necesariamente podemos dejar de comer ciertas cosas ricas por ser alérgicos a ciertos alimentos, sino que también podemos encontrar esta otra variedad, perdón, para que la gente pueda conocer, por ejemplo, las empanadas. Sí, miren, ahora que viene el 18 tenemos una excelente alternativa de empanadas sin gluten. Ahí tenemos lo que son los calzones rotos, sopa y pillas, pan amasado a base de harina de mandioca, que esta harina no es refinada, entonces ayuda igual al tema de la glicemia, así que personas diabéticas igual podrían consumir este tipo de producto. Acá dejé un ejemplo de lo que podemos consumir para las fiestas patria, que de aquí está todo horneado en la freidora de aire y también ahí para los veganos chorizo vegano, que ese no contiene nada de carne. Y las empanaditas también pueden ser al horno o en la freidora de aire, una excelente opción. Hay diferentes tipos también, hay quienes desean consumir con carne, vienen con carne, pero la gracia es que son todos sin gluten. Y para las personas veganas igual está la opción de sin queso y sin carne. Entonces se pueden pedir, tengo la agenda abierta hasta el 5 de septiembre, para quienes quieran pedir sus empanaditas libres de gluten. O sea, para quien se quiera cuidar y comer rico, además, este es un muy buen dato para sobre todo esa gente que de repente sufre más de la guarita con ciertos alimentos. Así que Karen, más que nada, quiero saber cuáles son los horarios, medios de pago y si tienen algún red social para yo poder comunicarme contigo o todos los vecinos aquí al local. Sí, bueno, estamos ubicados acá en Balmaceda, 726, local 2, entre Freire y Prieto. Los horarios son de lunes a viernes, de las 10 y media hasta la 1, y luego en la tarde de las 3 y media hasta las 7, por el momento, porque ya va a cambiar hasta las 8, cuando ya empieza a ser más calorcito y esté más largo el día. Y el fin de semana, el día sábado, atendemos de las 10 a las 4 y media. Ya hay las redes sociales, estamos en Instagram como la.tienditadelfacu y en Facebook, la.tienditadelfacu. Ahí nos pueden ubicar fácilmente. ¿Y medios de pago? Medios de pago, tenemos efectivo, transferencia con tarjeta de débito y de crédito. Buenísimo, entonces ahí está el dato del día de hoy en esta ruta Winesse, que nos trasladamos por todas partes dándoles las mejores opciones, los mejores datos de la zona. Así que te dejo las cámaras del Winessemos Todos para que invites a todas esas personas que no te conocen todavía a que vengan y puedan obtener tus productos. Sí, los dejamos cordialmente invitados a que puedan venir acá a darse una vueltita, a mirar acá toda la tienda que tenemos de todo para personas veganas, tenemos también opciones para que sufran de la guatita, alergias alimentarias. Acá el compromiso es hacerlo más accesible, obviamente. Tratamos de mantener nuestros pesos a pesar de que han subido. También tenemos ahí un buen margen de precios baratos acá en la tienda, así que los dejamos a todos invitados. Y si necesitan también algo especial, también podemos conseguirlo. Así que esa es la idea de la tienda. Lo más importante es que van a estar también muy asesorados para cualquier tipo de información al respecto, así que Karen aquí lo va a estar esperando. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, Karen. Nos vemos en una próxima. Chau, chau. Chau, gracias. Chau. Chau. Chau.